muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de dark souls 3 estamos como sabéis haciendo los dlcs del juego y en el último vídeo terminamos el primer dlc el mundo pintado de ariandel ojo que lo he dicho bien ni me lo creo ni yo no tentemos a la suerte y ahora nos vamos a por el siguiente porque justo terminamos el boss de ese dlc que era la freire ves aquí ya no me acuerdo mucho la tía esa de la guadaña que no veas cómo me puso la de muertes que hice y justo pues la siguiente hoguera nos deja en el principio de lo que es el segundo dlc hoy para seguir esta aventura me acompaña ni más ni menos que la leyenda el crack el titán el fiera bien básicamente hola bien buenas no me quedan adjetivos bien para describirte y diréis eso es amor de padre siempre dices lo mismo a ver ahora mismo estamos grabando este vídeo y está en el jefe final de elden ring sin ayudas sin invocar a nadie ni a nada yo no lo entiendo no lo entiendo pero bueno vamos allá bien si me puedes a ver si está moviendo eso ahí las casas se mueven bueno o yo me estoy muriendo o se están moviendo eso bueno me vas a ayudar un poquito para saber hacia dónde tengo que ir si no te importa compañero y esta zona es muy fácil al principio es todo recto la verdad es que tengo miedo y así si estás tú pues no tengo tanto vale mira que haya un amigo en cada derecha hay alguien que habla contigo no al principio siempre es sí pero este paso un poco déjame que hable un poco no 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 que pases de él que no hace nada vale ahora no tengo nada para ti muy bien hombre tengo asuntos contigo esta es la que encontramos al principio del juego no pero se parece y si le digo que tengo asuntos que no lo sé vaya eso no me lo esperaba mira como vende cosas de gracia la que no me querías decir nada bueno pero a ver escucha me tampoco es que tenga mucha cosa la señora y esto que es para donde hoja dividida lo importante son las ascuas la señora que sea un poco puedo salir no ya ojo ojo lánzate esto ya aquí no me muero si me lanzo no no te mueres y no me quita vida porque la ceniza para el golpe claro estaba clarísimo si dice si lo ves lo ves lo ves como hace el mira mira claro mira ahí el camino principal es ahí a la derecha holo si está lleno de esqueletos este es el que invoca a lo de gracia ah es verdad acabo de ver y no pueden llegar ah que se que voy yo uy 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 buah paso eh vale si ve hacia allí y ya está ve la primera bueno pero ahora he descubierto de donde sale el invocador de mierda y a lo mejor pues si le doy bien si no se puede puedes coger pasar de ellos no de esto tú que me recomiendas correr como un cerdo no a ver si aquí tengo la humillación también puedo matarlo rápidamente pero no se si los otros mueren como no me acordaba que era aquí de estos lo había visto en la no hit pero no sabía que era aquí ya hostia que hijo del mar vale ahí está el invocation como es eso que le ha pasado ha sido un poco el dar eso vaya si me curo que pasa bien no hola que locura me he quedado flasheado he visto que aquí había algo también vale otra vez me juegan vale pero a este le doy vale si me doy ah de que hay otro vale 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 es que son del DLC por pillar estas cosas que esta es muy avanzado en el juego aquí habrá otro ahora guadaña bueno vamos a mirar había un hombre que corría porque temía por su vida vale aquí no si rueda no pares ahí dentro y ahí dentro a la izquierda contra estos no a la derecha a la dere wow sigue pasa de todo el mundo adiós ahí al fondo y ahí te tiras cuando llegues al final pero bueno pero bueno pero bueno vale bien y ahí está la hoguera ah esto es el pico terrenal del Dark Souls 2 hostia puta pero que ha sido todo esto pero que es todo esto vale ya tenemos una hoguera vale ahora hay que tomar una decisión si pasarse en la zona normal o saltar delante ah y es el truco no si a ver total que voy a encontrar la zona o sea muerte y destrucción a ver si no lo sé yo no la hice mira te digo una cosa siempre estoy a tiempo de hacer atajo vale siempre estoy a tiempo si hazla con lo cual vamos a probarlo vale te parece o que vamos a ver que hay no tengo ni idea de por donde es hemos venido a jugar vigila con los ángeles que son los que disparan vale correcto vale entonces donde tengo que ir por aquí eh si oh dios pues míralo vale me tengo que meter las casas ¿no? supongo y así no te he dado vale ahora es por ahí abajo ¿no? ahí es donde te tiras si no no sé cuál es ah vale es que no sabemos ni el camino ¿no? bueno bueno pero por ahí es por ahí ah pues no mira un trozo de titanita vale pues no no habrá atajo o lo mejor es el atajo este ¿no? vale pues para hacer el atajo tienes que tirarte corriendo es corriendo ¿eh? sí pero es ¿he de dar un salto o algo bien? no 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 solo correr vale a ver aquí un momento recupero un poco vale corramos ahorita cerdos no me has pegado al muro eh sí he pegado venga hombre y esto no ha salido vale vamos a la derecha por aquí sí curate bien uy ya no vienen aquí no no es eso mátalo mátalo por si acaso pero viene no un ángel ¿un ángel o qué? es 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 un ángel pero no se mueve a lo mejor tenía que hablar con él no 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 la gritan bueno no sé qué haces enemigo quizá los ángeles ya no te atacan lo mejor era podríamos explorar la zona pero es que si regreso ¿qué? bueno lo probamos no tengo nada que pegar no no pero coge el hoguero ¿dónde está? si sigues por aquí llevas por aquí si y te tiras aquí dentro sigue por aquí a la derecha aquí ¿aquí abajo? si si ¿y no me pasará nada? no es que me apetezca mucho volerme a explorar esta zona pero bueno podría ir un momento no pasa nada venga vamos a probarlo es que teletransporte si ¿no? es en esta ¿no? si ¿tú crees que volverá a reaparecer? no lo sé bueno siempre puedo volver ¿no? si pues vuelve si ya está vamos a probar venga volver que hay un poco yo no creo que los ángeles estos hay desaparecido también te lo digo yo tampoco me parece que me has liado pero bueno no están no están hola no están es verdad pues no están pensaba que no funcionaría pues tenías tu razón ahora lo que pasa es que hablar los enanitos bueno bueno ahora ya puedes explorar con calma si si nada hombre venga que son super resistentes hola esta es tu casa coño a ver aquí había otros que yo los he visto que si que están aquí miralo le da la pared le da la pared no hombre si lo tiene en la cara así aquí está el otro mira a la desgracia a ver para donde pero es que lo que no entiendo es donde narices tengo que ir vamos a mirar estoy intrigadísimo y ahora puedo ir a buscar esto de aquí de alguna manera mira es por aquí es por aquí ostia como el lodo vale otra vamos a mirar es igual oye total ya tengo la hoguera ¿no? si ay que me querían hacer un sustito bueno asusta esto asusta mi arco ahora se ha escondido desgracia a ver hay pollas ah pues hay más bien ahí ahí dice jajajaja oh aparece aquí ah lo puedes matar entonces ostras venga hombre y encima y veneno claro que si a ver este es el de veneno ¿no? eh si madre de dios mira lo estoy joder no hombre venga tío ¿qué les pasa? se han tomado los ponzoñosos muertos es por aquí oh mira quién hay ¿quién? mira el ano ese ah sí cuidado con esos ponzoñoso aquí me quedo ir voy a ver si puede subir no creo no sé yo no sé yo hombre ¿de dónde va a subir? ahí ya no está se fue cobalde y ya no te ataca el ángel no eso no el ángel no aquí es otro se cura o algo es otro es que hay dos bien me cago la que le den por saco ahí se quedan ponzoñosos cuidado la trampa ¿dónde salieron? la espada encantada lo veo joder oye los cruzos de titanita los regalan aquí es que si no vas con más 10 aquí ya sabes quién es ¿no? no el pechote le he dado la del dark souls 2 es verdad que tira fuego ala gracia vas a morir cerda o no venga hombre ¿qué más de win o qué? hostío joder no sé si va a win pero ya la tienes muere muerta uy uy que va que va no te creo loco uff vale ha muerto ha muerto abanico en llamas maravilloso me servirá para mucho a ver uy piedra prima escucho ruidos muchos ruidos ¿lo oyes tú también? sí ay dios pues digo yo otra vez era por aquí ¿no? sí ah mira se te lleva al mismo sitio ¿dónde? ah vale por aquí ¿no? sí pues no había nada qué bien yo seguro que habían objetos bueno algo algo hemos hecho no pasa nada vale ahora te nos tiramos aquí ¿no? sí y que estás en el jefe ¿ya? sí este que a ver cuéntame con electricidad quizá ¿puede ir bien? ehm sí hay dos demonios ¿vale? ehm y hay que matar al que se llama demonio herido de Tasmania vale al herido que creo que es el rojo me parece me parece bueno ahora lo probaremos ¿me pongo electricidad? bueno déjame primero hacer una y sin ascoas ni nada a ver cómo va ¿sabes? y me tiro aquí ah puedo invocarlo a mi amigo otra vez ¿eh? a él sí bueno con el asco supongo ah si no no podré claro es un combate doble pero la arena es muy grande y los podemos venga vamos a probar primero oye no pierdo me tiro así tal cual ¿no bien? sí te tiras vamos a probarlo a ver cómo me siento bueno al final con la freire utilicé a Gael ¿eh? porque y la verdad es que oye me siento igual de bien creo que es este bien el que tengo que ir creo que sí no al otro ¿sí? sí vale al negro como si dijéramos ¿no? sí no oye vale 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 oye lo más es que me vienen los dos a la vez joder oye 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 No, 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 no. Mierda. Estoy tóxico, tío. Muy tóxico. Ay, es tóxico. Sí. Hay que evitar ese ataque. Ah, claro. Sí, sí. A toda costa. Estaría muy bien, eh. venga claro bueno me puedo equipar no para el tóxico si hay musgo vale tengo que morir que apudar bueno 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 que se han fumado que no me lo he visto no lo he visto venir no no estoy no ay dios no te creo tío porque siempre tarda tanto en puto curarse tío me sigue la mierda esta venga hombre lárgate wow 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 no no nada tío los dos a la vez no hombre no me jodan loco loco es esto nada nada ni un puto sangrado ni nada le hago yo no sé si se les puede pasar nada nada estoy muerto ya no me quedan estos tíos casi no no está muerto o qué ya casi no Le voy Y me dan, tío, y me da Y me da, y me da No sé desde dónde me ha dado Último esto, es bien ¿Cuál es ese, no? Joder, es que te atacan los dos a la vez, eh, bien No, está justo esto, eh Ahora, eh No No, es que no puede ser Yo no puedo ser, hombre Yo no puedo así, hombre Yo no puedo Pero cómo Pero cómo Pero cómo quieren que pueda, tío, si me atacan los dos a la vez ¿Qué es tan locoso, qué, eh? ¿Qué les ha pasado? A ver Bueno, vamos a volver a intentarlo Eso, pero con asco y resina, sí Lo que haga falta Sí, bueno, voy a probar un asco Esta que después también ves una cosa Es el asco Como los estos, tampoco ya para mucho Tienes que acabar tomándote más, ¿sabes? Y resina no sé cuál Probamos con la de hemorragia, a ver No sé si se les puede hacer Eléctrica Eléctrica, pero vamos a eléctrica Sí, eléctrica Ah, y lo del musgo, ¿no? Por si acaso Sí ¿Es este? No tienes Ah, pues qué bien Bueno, tampoco me ha matado Al final se voy curando Ya, pero intenta que no te quede con eso Ay, qué bien Maravilloso Ya me he gastado un Estus Bueno, pero vea el agujero Es igual, es igual Vamos a probar Un poco me ve A ver, si me han de matar Don Estus Bueno, también podría pasar, ¿eh? A ver ¿Cuál era? El... Este, ¿no? El de negro Por la puerta, bien Lo he quitado mucha vida Le he quitado mucha vida No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Le he cagado, le he cagado No, no Aquí no me tenía que curar No me tenía que curar No me tenía que curar Totalmente innecesario lo que he hecho Y otra vez No, no Puta mierda de casas No sé cómo me ha dado esta Bien No sé cómo me ha dado esta, bien Por lo tanto lo digo Mierda No No Ah, tía, qué gusto No No Por la pequeña langosta Igual Dale, me va Muere 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 Lo va muy bien Vale, vale Ahí Quédate Muere 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 No, no Por favor Por favor No me lo hagáis Joder No te lo puedes creer Ni tu puta madre Se lo cree nadie esto, tío No te lo he escuchado No te lo he escuchado, ¿eh? No te lo he escuchado, ¿eh? No te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado, no te lo he escuchado No te lo he escuchado, no te lo he escuchado, no te lo he escuchado No se mueve Ya no ruedo Ya ni ruedo, tío Qué asco, tío Qué asco Tan cerca Vale Venga, Kael, que nos vamos tú y yo A jugar A ver Aquí ¿Verdad? Sí Invocando Vale Oh, no, Kael No sé, será Ya sale él también Sí, sí Sí, él viene conmigo A ver Vale Y el mío está aquí Vamos Ya voy a por él, ¿sabes yo? Muy bien, Kael ¿Dónde estás, cabrón? Está viniendo Pues vale Que venga ya Bueno, aquí no puedo estarme Es imposible Estoy solo No, no Aquí está Ahora vamos a por él ¿Es este, eh? Sí Vamos a centrarnos en este, Kael Ah, puto No, no, no Bien, ahí Vale Vale Vamos a por él A ver si aún está el Kael Ahí Ah, míralo Aún le queda vida Sí, aguanta Vale Vale, para la segunda fase Muy importante, ¿vale? Va a tirar un láser Ese es tu momento Para ir debajo suyo Espera, espera, espera Un segundo Por favor Vale Le va a tirar un rayo ¿Y qué? Le pones debajo suyo Y le das mucho Cuando vaya a tirar el láser Sí Y bueno Le puedes dar siempre Pero ahí Es cuando más lo tienes que ver Bien Ahora es aquí ya ¿Es él? Sí Aléjate que va a explotar O no lo sé Sí Venga Venga Vale, va Aga el distraídmelo Va por mí el cabrón ¿Eh? Pero matad Hijo de puta Pero dale Coño Dale Pero la verdad es que está muy lejos Me ha pillado muy lejos esto Vale, ahora Cuidado Vamos a ver Vamos a zonear Está zoneado Es igual No puedo darle la cabeza No, la cabeza No sé si Creo que se había quedado Se ha quedado como muy quieto ¿No? Sí Vale, mira Se ha curado ¿Lo has visto? Ah Tiene estos Joder Oh, Dios Pero cuánta vida tenía este Hijo de puta Míralo Creo que al invocar a alguien Tiene más vida el boss Pero no cambió Va a tirar el láser, ¿no? ¿Tien? ¿Tien? Sí Sí Puto No, me voy a matar Me voy a matar, Miel No Otra vez Vale, aquí no me da, ¿no? ¿Está él todavía o dónde está? Sí, sí, sí Está bien Qué buen hombre Vamos a darle, tío Pero es que no le da No, pago en la puta Joder, no le damos Los dos no hacemos uno, macho Tiene mucha vida, ¿eh? Perdón que te lo diga No, no, no Uf, ahora le ha quitado mucha vida Ya lo tienes No, me he metido Láser Vamos a tener que lo mate a él A darle Vamos a caer, cabrón Volvo al campeón Vamos Vale, láser Ahora sí que te tengo, cabrón Vamos Bien A él Amigo Amigo Gracias, compañero Bueno, hostia Tiene mucha vida este bicho, ¿eh? Cuando invocas Claro, tiene más vida Hombre, también me parece Me parece correcto, ¿eh? Sí, sí, sí Eso no quiere decir Que no deje de ser difícil El jefe Aunque estés con ayuda Porque al final Casi todas las toñas Se las tienes que pegar tú, ¿eh? Si te das cuenta Sí Pero bueno Te ayuda Yo creo que sobre todo Lo que te ayuda Es que distrae Un poco a los enemigos Sobre todo cuando hay dos ¿Sabes? Sí Que cuando tienes dos Dos bichos de estos Me parece una puta locura Pero yo te lo digo Bueno, aquí está la hoguera, ¿no? Sí Oye, ¿hay algo ahí? Ah, mira Este es el santuario del enlace Anda, ¿qué dices? ¿El antiguo? Del Dark Souls 1, sí No te creo Era piel de gallina Te lo juro, ¿eh? Piel de gallina, ¿eh? Y cuando entres Es la zona donde está Fram La serpiente Sí ¡Hala! Era ahí Aquí, aquí dentro ¿Estandarte? Qué fuerte Aquí era, tío Es donde está la serpiente Qué locura ¿Y podemos bajar? ¿O es que hemos de bajar aquí? Es por aquí, es por aquí Bueno, voy un montón al santuario Que creo que además Lo vamos a dejar Por aquí Te recomiendo seguir Y dejarlo Al final de la zona ¿Te quedas conmigo, Biel? ¿Te quedas conmigo? Sí, sí, sí Vamos un montón al santuario, ¿vale? Vale Y Sobre todo Mira, te digo una cosa Bueno Con lo que me sobre Casi compraré resinas Porque Es que van muy bien, ¿eh, tío? Sí Voy a subir de nivel Y como tengo todavía El alma del boss También, supongo Mira, me he subido Subiendo un poquito La suerte Porque ya como me dijiste tú Que lo demás Poco va a variar Ya, ¿no? Sí, ya lo hace Pero fíjate, tío Que es que se me va Se me va todo en esto En un nivel Se me va todo en un nivel, tío Le he subido hasta tres veces Ya la suerte Y también tengo El alma Que no sé ni cuánto De valer Pero, hombre Me la voy a pillar Y vamos a Y si no puedo subir de nivel Pero la voy a A usar para comprar Muchas resinas Bueno, muchas ¿Por qué crees que podré comprar? Muchas Pero vale Mil cada una Pero bueno Vale Los próximos Voces A contra ¿Qué quieres Puedo ir mejor? Lo digo para no Como los siguientes Seguramente La electricidad ¿Sí? Pues bueno Sí Voy a pillarme 15 15 Que sería como 5 en cada Tanda ¿Vale? ¿Quién más tengo por aquí? De esta me queda, creo ¿Esta cuál era? Veneno no compres No Y esta es oscuridad Interesante Y también sangrado Puede ir bien, eh Venga Pues sangrado Me acabo de consumir El alma del demonio Con comprarme resinas, tío Increíble Vale Pues vamos ahí Donde me has dicho Bien, para Para seguir viajando Príncipe demonio, eh, tío Hostia, eh Ojo Pensaba No eran fáciles, eh, tío No, no No son Pero nada fáciles ¿Cuánto te costó? No, no Supongo que a ti no sería De los que más te costaría Esto, ¿no? No, no La verdad es que con la electricidad Al primero Le podías quitar Mucha vida, eh Le has reventado a eso Sí No sé si el otro Le afectaba igual No lo sé No me he fijado A lo mejor al ser distintos ¿No? Porque claro Uno le da fuego Y el otro ¿Qué representa qué era? Uno es Como maldición Como maldición Y el otro demonio herido No sé Ojo No te creo Buah Mira, es que se me pone la pila Ya verás Vamos a hacerlo, ¿no? Sí El verdugo está aquí Señoras y señores Ahora como venga un cuervo Ya me cago encima No Hombre Bueno Vale Los de Anor Londo Aquí hubiera estado bien Un cuervo te lo digo Yo creo que es el La escena más Para mí más épica De Dark Souls 1 Aparte de cuando estos Te llaman Anor Londo Cuando el cuervo te pilla De la zona del tutorial Y te lleva Para mí ese trozo es brutal Oh Míralo Qué bonito Guaala La ciudad anillada No me joda No me joda Es todo esto Hostia, pues es grande esta zona, ¿no? Guau Oh Qué bonito, tío Qué bonito, bien La ciudad anillada Guau Ostras, chaval Ostras, chaval Vale, entiendo que habrá una hoguera aquí, ¿no? Sí, sí Justo antes de empezar Mírala Y ahí está la hoguera Perfecto Ya Ostia Ya Ya Es muy larga esta zona Sí, sí Esta sí, ¿verdad? Más que la anterior Mucho más Pues lo vamos a guardarlo aquí Vamos a descansar esta hoguerita Y En el siguiente episodio Vamos a la ciudad anillada Este viaje Está haciendo Lo hemos hecho más largo de lo que pensaba al final Veremos si llegamos Pero Ahora sí que es el último Los últimos pasos ya, ¿eh? ¿No, Biel? Ya son los últimos, ¿eh? Sí Sí que nada Es lo que da a terminar la zona Correcto Gracias, Biel, por siempre Por tu ayuda Porque cuando estás tú Estoy más tranquilo Me siento seguro Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós a todos Adiós